El teorema básico es que la elegancia es la única cosa que no le puede molestar a nadie. No puedes tomar cualquier decisión estética y tener cierto ratio de acierto, pero la elegancia, el buen gusto, no le va a molestar a nadie. No puede ocurrir que alguien diga, ya muy bien, pero son demasiado elegantes. Una definición de un escritor del siglo XVIII, no me acuerdo. La elegancia realmente lo que es, es poner a las otras personas que están a tu alrededor, hacer que estén cómodos. O sea, está emperifullado, el mármol no necesariamente es elegante. Puede ser de muy mal gusto. Entonces, la verdad que lo que buscamos nosotros es percibir qué le estaría apeteciendo a la gente en ese momento. Y eso a veces significa romper un poco. Eso a veces significa jugar con el protocolo. Si quieres consejos para tu boda, entra en houstontenemosunaboda.com Si quieres ver un montón de vídeos de boda, para inspirarte o para emocionarte, entra en ensub.es Si quieres vídeos corporativos emocionales y con valor añadido, ya sea para tu empresa o para tu marca, entra en camarote.tv ¡Bum!